Ah, porque soy tu Dios No sé, en medio de tu desierto Que trasera viva arropándote Yo no te he dejado Estoy a tu lado, tu dolor Yo estoy aquí, yo soy tu Dios Quiero que veas mi gloria Sientas mi fuego en todo tu ser En medio de tu desierto Ríos de agua arriba, yo enviaré Yo no te he dejado Estoy a tu lado Ahora en tu llanto y en tu dolor Yo estoy ahí, yo soy tu Dios Te levanto, te restauro En tu desierto yo te abrazo Por mis fuerzas te sostendré Verás mi gloria 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 Porque soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Yo soy tu Dios